TANIS CARRIÓN TANIS CARRIÓN Bella mi vida, ya no me hagas llorar, tú sabes que el cielo, que soy para ti. El amor de tu vida, el amor para mí, siempre serás tú. Sonido Roche, 87, allá en Los Ángeles, California, Rocha, Tanis Carrió, representar a todos. Ay, sé, aunque usted no lo crea. Publicidades, Tortellera. Porque nacemos para jugar, y los chicos. En la Caldita la Bella, sonido nevado, y producciones, Amorra. Ya regresa pronto, no voy a morir. La tristeza no aguanto, por quererte tanto. No. Tú sabes que ese amor, no lo puedes negar. Que te lo he demostrado, que el amor para mí, siempre ha sido tú. Tanis Carrió, es el río, que el note presenta. ¡Joder, aquellos chicos! Ahí dice, ahí dice, ah, dice, ah, dice, ajuste. pero usted no lo crea. Cuéntese, Инb confusion.